Zapatillas Verano Jodida pero contenta, de Concha Huica Entrenar en el gimnasio, porque al aire libre hago otras cosas Mi ejercicio preferido es el yoga Odiar no odio ningún ejercicio El mar Las lentejas No sigo ninguna dieta No, no me echo ninguno, es muy poquito de miedo The cocktail Admiro muchísimo a Gina Rowlands París El túnel El cine El viento en la cara La natación, tengo una asignatura pendiente con ella No, no sé todavía Tampoco lo sé Suelo pensar siempre en contársela a mis amigos que se alegran mucho más que yo Con unos vaqueros y una zapatilla Muchas, porque metí la pata tantas veces Mi deseo para el 2018 es que la mayoría de la gente tenga muchísima salud Y que seamos más del amor que de la guerra Y que seamos más del amor que de la guerra